He pecado, padre. Te escucho, hija. Engañé a mi marido. No es cierto. Perdóneme, padre. Bueno, pero primero cuéntamelo todo. Pues este fin de semana fui a una fiesta. Mi esposo se quedó en la casa viendo el partido de la América. Y yo bebí un poco de más y conocí a este sujeto. Ay, no me digas. Bueno, sigue, sigue. Y él sugirió que fuéramos a otro lugar a tomar algo. Yo fui con él y una cosa llevó a la otra y terminamos en un hotel, padre. Jesucristo Redentor. ¿Usaron condón? Padre, no quisiera entrar en detalles. Lo importante es que estoy muy arrepentida. Es Rogelio, ¿verdad? El moreno que se sienta en la segunda fila a cada misa. No quisiera dar nombres. Ay, vamos, hija. Esto se va a quedar entre nosotros tres. ¿Tres? Sí, entre Dios, tú y yo. Sí, fue Rogelio. Lo sabía, lo sabía. Bueno, es que lo deduje todo. La semana pasada vino y me dijo que estaba teniendo problemas en su matrimonio. Y ayer vino su esposa y me dijo que ella creía que Rogelio le estaba haciendo infiel. Yo maté a los cabos. Puse todas las piezas de mi rompecabezas. Dios mío, soy el mejor detective del mundo. Oiga, padre, ¿y de casualidad Rogelio no le confesó nada de mí? Si yo te contara todo lo que aquí se escucha... ¿Cómo qué?